Las plantas de Nochebuena en México se utilizan con fines religiosos, medicinales y utilitarios desde siglos antes de la llegada de los españoles. Es una planta que inicia su floración alrededor del equinoccio de verano y dependiendo de la variedad de la flor y de condiciones adecuadas de cultivo. Actualmente esta planta se identifica con las celebraciones decembrinas y es utilizada por las familias para adornar sus hogares y en otros casos los lugares públicos como obsequios y otros. Juan Manuel Castañeda Amador, floricultor, durante esta temporada comercializa la planta a precios accesibles y con variedad para los diferentes gustos. La más común es la roja, pero también de ahí se sigue lo que es el color blanco, tenemos unas matizadas muy bonitas que están saliendo ahorita, como se dan cuenta, hay matizada en color rojito y hay con color de rosa, esa variedad apenas empezó a salir este año y ahorita tenemos de oferta la Nochebuena Mini que es la de escritorio, tenemos desde 10 pesos en adelante, 10, 20 pesos, etcétera, hasta 60, 180 pesos, que es el macetón ya más grande. A pesar de que gran parte de la población prefiere el color tradicional, muchos buscan la variedad por las diferentes especies que se comercializan. Como es una novedad nueva, entonces el impacto pues ha sido muy bonito porque la gente al llevarse la común que es la roja, al darse cuenta pues ya se llega mejor el color nuevo así, porque es una sorpresa para ellos, ese color hasta nos han dicho que si la pintamos, pero esa simplemente es natural y así viene. Ahorita estamos produciendo nada más un 30%, sí, y ya el resto ya la tenemos de Xochimilco que aguanta más la planta, aguanta más el frío, es más resistente y viene de primera calidad. Actualmente en Tlaxcala la producción es muy poca por los altos costos que representa, por lo que Manuel Castañeda trabaja en la gestión de un proyecto para incrementar el cultivo. No, por ahorita no, estamos en un proyecto, a ver si dentro de dos años ya nos animamos para producir ya al 100%, más que nada es el costo, la producción lleva un límite aproximado de un costo exagerado, entonces por eso nos estamos deteniendo un poquito para los fertilizantes, fertilizantes, para la fumigación, todo eso sale muy caro, pero primero Dios en dos años ya estamos con ese proyecto. La necesidad de un lugar totalmente cerrado con calefacción, de ahí que en Tlaxcala se tiene que importar la planta para las regiones de Xochimilco y Atlixco, por lo que ya se trabaja en proyectos para que el cultivo se realice en viveros dentro de la entidad. En este año la oferta de la planta se hará hasta el día 24 de diciembre. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.